Si la ves, dile que me tiene enamorado, que me tiene enamorado y me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Si la ves, dile que ya no espero suya más y que ya no me despierto en plena madrugada. Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta, dile que ya estoy pura y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien, que lo nuestro ya es pasado mejor. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve, que me he perdido y que no voy a regresar. Dile que yo estoy muy bien, que lo nuestro ya es pasado mejor y que lo nuestro ya es pasado mejor. Se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve. No me ve.